El plan vacacional por parte de la Unidad de Salud ya está en marcha unos días de las vacaciones de Semana Santa. El director de la Unidad de Salud en Carasucia dio a conocer algunas actividades que están dentro del plan a desarrollar. Van a ser atendidos por personal de Fosalud las 24 horas y asimismo realizaremos el plan de playa, el plan de turnos en lo que respecta a la unidad de Garita Palmera. Allí se estarán brindando atenciones también de 8 de la mañana a 12 del mediodía, los días 8, 9, 12, 15 y 16 de abril, que son los días con mayor afluencia de veraniantes en los que se pretende dar atenciones en situaciones de emergencia. La playa Garita Palmera y el Zapote son los lugares más visitados en temporada vacacional. Es por ello que se inició con fumigaciones e inspecciones en los restaurantes para garantizar que los veraniantes sean recibidos en un lugar saludable. Inicialmente ya se dieron visita para revisar que se esté cumpliendo con la norma sanitaria en los restaurantes de los centros turísticos, tanto del Zapote como de Garita Palmera. También se estuvo realizando campañas de fumigación previo al periodo vacacional en ambos lugares. Hoy cumplimos con la del Zapote. Asimismo también se dio el reparto de puriagua, que este nos garantiza que no vayamos a tener problemas con los alimentos al momento de ingerirlo. Esto nos ayuda para evitar y disminuir casos de diarrea en nuestra población. Durante la Semana Santa, la Unidad de Salud en Carasucia estará brindando atención en diferentes áreas. Y es que el director dijo que también los empleados trabajarán las 24 horas por turnos. Con esto estamos garantizando la salud de nuestra población en general, de nuestros veraniantes, ¿verdad? Y así que ellos estén enterados de que la reforma de salud está abarcando todo este tipo de situaciones para beneficio de nuestra propia población y que nosotros podamos darles a conocer a ellos de que se está trabajando por la salud de nuestra población. Las recomendaciones por parte del sector salud es que si ingresa al mar no lo haga bajo los efectos del alcohol. Antes de ingerir alimentos, se lave las manos para evitar algunas enfermedades. Compre sus productos en lugares de confianza, que garantizan las condiciones de la cadena de frío. Verifique y consuma los productos antes de la fecha de vencimiento. Y no reciba alimentos o bebidas a personas desconocidas. Para Carasucia Noticias, Hamilton Bárcenas.